Si mi cara tiene mujer, este vestido pegador, un serien, bajo que mi destino... ¿Dónde están los aplausos? ¡Cacemaco! ¡Bass from! ¡Bass from! ¡Bass from! ¡Oye! 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 ¡Puerte los aplausos! ¡Cate bajo! ¡Vamos a hacer catemaco esta noche! Sexto yo, quiero pendiente Sexto yo, quiero pendiente Los aplausos, Catumato, ¿dónde están los aplausos? Para Mark Strong En nuestro paso a presentar a otros dos colegas También que son cantantes y nos producen a nosotros Ellos son Gasper y Yassi, las dos armas secretas Con la artillería récord